Vamos a ver. ¿Y si ahora se lo escuchas? Claro, eres muda. Por cierto, hoy es el día de los tartamudos. Un respeto. Hay 800.000 personas tartamudas en España. Y algunos que solo somos tartamudos cuando hablamos con una rubia. Pero bueno, hay que estudiar concavidad, conversidad, crecimiento y decrecimiento. Voy a hacer la derivada. La derivada sería derivada del primero, de x, que es 1, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, por la derivada de elevado a x, que es lo mismo, elevado a x. Esto se pone mucho más elegante si saca factor común, elevado a x. Y en vez de poner 1 más x, voy a poner x más 1. ¿Vale? Y ahora lo que tú me vas a preguntar es, claro, cuando igualo esto a 0, para que esto sea 0, o elevado a x es 0, o x más 1 es 0. Entonces, x más 1 es 0, me da x igual a menos 1. Y ahora lo que yo creo que tú me vas a preguntar es, ¿por qué esto no puede ser 0? ¿Sí o no? Muy fácil. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito de elevado a x? Tú puedes coger el 10, tú haces elevado a menos 10. ¿Cuánto da elevado a menos 10? No, da un número muy chico, da 1 partido elevado a 10. Tú fíjate que siempre va a dar un número positivo, que es 1 dividido, un número positivo. Sí, el límite sería 0. Pero nunca va a llegar a 0. Entonces, elevado a x nunca puede valer 0. Siempre da un número positivo. Por muy chico que sea el x. Por eso eso nunca puede ser 0. ¿Vale? Pues nada, solo el menos 1. Ya está. ¿Hago lo demás o...? A ver. A ver. Para calcular, en una ocasión, el máximo o mínimo. ¿Qué es el x? Esta me está preguntando optimización. Tú me estás preguntando optimización, ¿no? No, por ejemplo, de cuál es una... Un... Un... Un dc, en realidad, esto. Una función. Una función. Sí. ¿Y le piden qué? Me dice... Calcular su máximo. Sí. ¿Qué tendrías que hacer este de...? Derivable igual a la 0. Lo que estamos haciendo aquí. ¿Derivable, pero el derivable de la derivada? ¿Con 2, 2? No. La segunda derivada es para la concavidad y la convexidad. La primera derivada es para saber el crecimiento o el decrecimiento, los máximos y los mínimos. Luego con esta misma, ya que estamos... La derivada vale 0 en menos 1. ¿Vale? Entonces yo me cojo un número. A la izquierda, por ejemplo, el menos 2 y otro a la derecha, por ejemplo, el 0. ¿Vale? Y lo sustituyo en la derivada. Es decir, hago f' de menos 2. Que sería elevado a menos 2 por menos 2 más 1. Elevado a menos 2 me va a dar un número positivo y menos 2 más 1 me da negativo. Así que esto me va a dar negativo. Y si sustituyo el 0, hago f' de 0, me queda elevado a 0, que es 1, que es un número positivo, y 0 más 1 es un número positivo. Esto me va a dar positivo. Eso quiere decir que aquí la función es decreciente y aquí es creciente. Por tanto, menos 1 va a ser un... Esta no tiene. Ah, vale, vale. ¿Vale? Esta no tiene. Otra ya veremos. Esta solo tiene un mínimo. Esta no tiene un mínimo.